Y bueno, ahora sí, después de haber encontrado este... Rifles de fusil de cerrojo Hola, yo soy Naciste, mi nuevo video estamos acá en raza experimental y veo el número 16 de la serie Hoy, primero que estamos yendo a un airdrop y que en el anterior video comenté que estoy sorteando dos rusa experimental Vamos a... bueno, todavía no me voy a comer las calabazas, voy a poner uno por acá para regenerarme la vida Porque acá va a haber PvP Tiene el link del sorteo abajo en los comentarios para el que quiera participar, es muy fácil, bueno, o sea, los pasos son muy fáciles Así que dicho esto, vamos a ver si podemos agarrar el airdrop y me imagino que va a aparecer PvP Bueno, me tocó subir una montaña acá La Concagua no, lo siguiente, o sea, miren lo que es esto O sea, es la montaña más empinada que subía en todo rusa Pero bueno, ya pasamos, vamos a ver si hay alguien escondido abajo Ahí está, perfecto O sea, si hay alguien esperando el airdrop abajo Pero igual, como saben, acá empieza a llegar la gente después Tenemos el airdrop, hay un poquito de cosas Como pueden ver, vamos a ir para casa, volvemos por la montaña Vemos que no venga nadie Pero bueno, por lo que veo Me parece extraño Porque bueno, siempre suele venir alguien Pero vamos a recargar el revólver porque tengo que dar a lo lejos Y vamos para casa Así que ahora vamos con revólver gracias al airdrop Eh, nada Dejé la ballesta, dejé las cositas Y vamos a ir a revisar esta mina que tengo por acá Miren, una que está ya corriendo Vamos a ver si lo podemos ir a matar Me toca acercar un poco Vamos a ver Se metió acá en la piedra Miren Ahí está Abajo me clavó una lanza Pero como los mejores Pero bueno Agarramos las cositas Que no tenía mucho Vendas Me toca hacer un poco más con la tela que me dio Bueno, no tenía la madera Apenas me sirve para algo Pero bueno, vamos a seguir buscando Vamos a agarrar Bueno, estoy yendo por la calle En el supermercado abandonado No encontré a nadie Así que voy a ver si ahora Agarrando cajas y barriles Aparece algo Eh, nada Un poquito de cosas Voy a poner los vendejos por acá Nada Vamos a ver si por la calle Encontramos PvP Bueno, me olvidé de decirles Que ya tengo las granadas improvisadas Eh, y las bolsas explosivas Aprendidas Así que, bueno Dentro de poco se puede venir Raidea Vamos a ver si como algunas calabazas Para llegar Bueno, para tener 100 de vida Ahí está Tiramos esto y tiramos esto Vamos a seguir A ver, tenemos a un Naked por acá Y a uno y enfrente Escondido entre las calabazas O sea, que este es el valle de los Naked Vamos a ver que tienen Y si alguno, bueno Estuvo farmeando Pero no creo Esta es una zona donde Bueno, una zona de spawn Así que vamos a ver Si esto no está tan hondo Ahí está Saltamos por acá Bueno, menos de salto tuvo eso Que Yo The aim Vamos a ver este Apenitas un poco de tela Que me sirve para Para hacer vendaje Nada A seguir buscando gente Acabo de ver alguien acá Se va corriendo Vamos Recargo Mierda Mocha Lo, no murió Mierda, mierda Pensé que iba a morir Por eso recargué Vamos Morí pues Se escondió No pasa nada Vamos Lagueado Nivel Dios, ¿no? Lagueado Los llaman al men Recargo Vamos O esa La esquivé Ni sé cómo Otra mocha Y ahí me agarró El lagazo Que ni te cuento Hacemos así Y saqueamos Armadura Esto, esto Esto Y nada A seguir Looteando Me metió Mocha Y me quedé Sin flechas Vamos ¿Dónde viene? Allá está Se metió en la casita Así que puedo ir con la espada No, no, no Mierda Me bajó Eran dos encima Ahí viene uno Por el otro lado Ey Levántenme Levántenme Gracias, gracias Gracias Adiós Nada Me levantaron Vamos rápido Para acá Bueno Vamos a hacer ahora Lo que quedó pendiente De antes Mirá, acá tenemos Un gorro de estos Mejor Lo cambiamos Bueno, este no sé Cómo se llama Casco de minero Así que vamos a entrar Vamos a farmear un poco Que tenemos Una piedra de sulfur Por acá Nada Vamos Farmeando Y aventrándonos En la cueva A ver Allá tenemos El parkour Pero acá tenemos Una piedra Así que vamos a farmear Ahora estamos En la parte Del parkour Vamos a seguir Bueno, vamos a saltar Y ahí está Perfecto A seguir investigando Que me imagino Que acá hay más piedras Y creo que en esta parte Está La zona del elevador Nada Más farmear Ahí está A juntar Bueno, se escucha a Lely Un poco a lo lejos Pero miren Si le subo el volumen Como ven Tampoco está tan lejos Así que vamos Vamos directo para casa Que no quiero acá Que me mate Ni siquiera Lo veo O sea Esta noche No me deja ver nada Así que nada Vamos a esperar Que sea de día Bien, bien, bien Un pico de chatarra O sea Nice Ahí en una caja De que nos caiga Justo Al lado De nuestra casa O sea Acá se va a armar El PvP Que ni les cuento Podría quedarme Campeando acá arriba Y bajar Y bajar después Voy a cambiar Voy a cambiar El metro total Ya es de día Voy a poner Acá los binoculares Para ver a lo lejos Porque viene alguien Y poder campear Nada Si me viene alguien Acá de la piedra Estoy jodido Así que después Tengo que hacer Alguna construcción Ahí Pero bueno El airdrop No digo que cayó Arriba de mi casa Porque tampoco Me quiero adelantar Pero creo que cayó Un poquito más adelante Como por ahí Pero bueno O sea Llega a caer arriba De nuestra casa Y listo Nuestro Pero bueno Vamos a esperar Y ver Que pasa El segundo airdrop Del video Aunque acá Creo que alguien va a venir Así que lo voy a agarrar Y lo voy a meter rápido En casa Eso que son Mochilas O son piedras Creo que son piedras Así que Parece que no hay Por acá No hay por allá Vamos a ver Que tiene Nos escondemos LOL Un bolt Un fucking bolt Rápido Esto Perfecto Y bueno Ahora si Después de Haber encontrado Este rifle Este fusil De cerrojo Si llegara a aparecer Alguien ahora O sea Lo reventamos No es la mejor No es la mejor Mira Me gustaría Tenerla por 4 Pero bueno De a poco Vamos Consiguiendo Las cosas Así que vamos a ver Si Bueno Si Podemos Aprenderlo Después Porque estaría Interesante Poder craftear Más de uno Por si Este lo perdemos Así que Vamos a guardarlo En casa Pero bueno Espero que ya Te gusta Este video Un buen Like Compartirlo Con sus amigos Les prometo Que para el próximo video Van a tener Raideo Con lanzallamas O con saches O sea Con bolsas explosivas Con lo que sea Miren Les voy a mostrar Para que Vean que no les miento Acá tienen La granada Improvisada También tengo La escopeta Doble cañón Acá tengo la mira Pero Lo interesante Acá lo tenemos Los saches Que bueno La bolsa es explosiva Que bueno Se llaman Le dicen así Así que En el próximo video Les prometo Raideo Pero bueno Acá tuvieron PvP Se podría decir Airdrop Así que Ojalá que les haya gustado No olviden Participar del sorteo Que faltan Cuatro días Para que termine Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau